En este vídeo quiero platicar acerca de las dos formas principales en las cuales se dividen los triángulos. Una de ellas tiene que ver con qué tantos lados iguales tiene el triángulo, que es ésta de aquí arriba, y la otra tiene que ver con cómo son sus ángulos, que es esta clasificación de aquí abajo. Vamos a empezar con la clasificación de arriba que tiene que ver con qué tantos lados iguales tiene un triángulo. Para empezar, un triángulo escaleno es un triángulo en el cual todos sus lados son diferentes. Por ejemplo, si tenemos un triángulo más o menos algo de este estilo donde este lado mide 3, este lado mide 4 y este lado mide 5, entonces este sería un triángulo escaleno porque todos los lados son distintos. Pasemos a los triángulos isósceles. En los triángulos isósceles al menos dos lados son iguales, entonces tendríamos algo así. Por ejemplo, tendríamos este lado, este lado y este lado de acá, lo voy a poner un poco más bonito y no sé si este lado mide 3, este lado mide 3 y este lado mide 2, entonces este sería un triángulo isósceles porque este lado es igual a éste, al menos dos de los lados son iguales, lo voy a indicar con estas rayitas ¿vale? estos dos lados miden lo mismo. Y como te has de estar imaginando y estarías en lo correcto, un triángulo equilátero es un triángulo en el cual los tres lados miden exactamente lo mismo. Por ejemplo, podríamos tener un triángulo equilátero chiquito, un triángulo equilátero chiquito o uno más grande, no sé, pensemos en que en que tal vez los lados de éste son 2, 2 y 2 y de éste son 4, 4 y 4 y en ambos casos serían triángulos equiláteros, los tres lados son iguales aquí y los tres lados son iguales acá. Y aquí me puedes decir, a ver, espérame un momento, me acabas de decir que en los isósceles al menos dos lados son iguales. Entonces, ¿qué nos sucedería que los equiláteros son una clasificación o una situación especial de los isósceles? Y sí, estarías totalmente en lo correcto, todos los triángulos equiláteros son isósceles porque al menos dos de sus lados son iguales, sin embargo, no todos los triángulos isósceles son equiláteros. Este triángulo es isósceles porque este lado es igual a éste, pero no es equilátero porque este lado mide diferente, ¿vale? Sin embargo, aquí 2 es igual a 2, al menos dos lados son iguales, 4 es igual a 4, al menos dos lados son iguales, ¿vale? Bueno, esa es la clasificación con respecto a qué lados son iguales o cuántos lados son iguales. Vamos ahora a la clasificación por ángulos, un triángulo agudo o un triángulo acutángulo, también se conoce como acutángulo, lo voy a poner aquí, acutángulo, es un triángulo en el cual los tres ángulos que tiene son agudos, déjame dibujar un ejemplo, algo más o menos así, algo más o menos así, no sé, imagínate que este ángulo de aquí arriba es de 60 grados, este de aquí es de 70 grados y este ángulo de acá es de 50 grados, observa que deben sumar 180 grados, 60 y 50 es 110 y 70 es 180, ¿ok? Bueno, un ángulo como estos en el cual todos los ángulos son menores a 90 grados, se conoce como un triángulo agudo o bien un triángulo acutángulo, ¿vale? Pasemos ahora a los triángulos rectángulos, en los triángulos rectángulos tenemos que uno de sus ángulos tiene que ser recto, voy a dibujarlo, nos quedaría más o menos algo así, algo así, entonces un triángulo que se ve así, se conoce como un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es recto, es de 90 grados, este ángulo es de 90 grados y también se indica con ese simbolito que puse, como un ángulo pero esquinado, que justo se vea como la esquina de un rectángulo, ¿vale? Entonces un triángulo rectángulo es aquel donde dos de sus lados son perpendiculares o bien eso se puede decir como que uno de sus ángulos es de 90 grados, va. Y finalmente un ángulo obtuso o bien obtusángulo, lo voy a poner aquí arriba, obtusángulo, este es otro nombre, también lo puedes ver así, obtusángulo, es un triángulo en el cual uno de sus ángulos mide más de 90 grados, es decir, uno de sus ángulos es obtuso, se podría ver más o menos como algo así, no sé, imagínate que este ángulo de acá es de 120 grados, que este de acá es, no sé, ¿cuánto le voy a poner? Digamos 35 grados, eso tendría sentido, le voy a poner 25 grados, 25 grados, entonces este de acá tendría que ser 35, para que sumen 180, 35 y 25 es 60 y 120 es 180, ok. Entonces un ángulo obtusángulo, es un triángulo obtusángulo, es un triángulo como estos en el cual uno de los ángulos mide más de 90 grados, más de 90 grados y si lo piensas un poco, en realidad sólo uno de los ángulos puede medir más de 90 grados y tiene que ver con que la suma de los ángulos es 180 grados. Bueno, y ahora te puedes estar preguntando, ¿será posible que un triángulo entre en clasificaciones mixtas, por ejemplo, que sea al mismo tiempo uno de estos y uno de estos, que sea escaleno y rectángulo? Pues sí, de hecho, un triángulo que tenga medidas 3, 4 y 5 por el teorema de Pitágoras, que platicamos en otro lado, cumple que es un triángulo rectángulo, que este ángulo de aquí es de 90 grados. Entonces existen triángulos escalenos y rectángulos. Otra, otra observación es, no sé que por ejemplo todos los triángulos equiláteros son triángulos acutángulos, porque en los triángulos equiláteros todos los ángulos son de 60 grados y eso es menor que 90 grados y por lo tanto cumplen la definición de ser un triángulo agudo o acutángulo, ¿vale? Entonces se puede tener una gran combinación de estas clasificaciones, solo cuidando que escojas una de arriba y una de abajo.